bienvenidos un día más a play free 3 y hoy os traigo un juego un tanto extraño porque no sé me llamaba la atención mira tenemos aquí estos dos tiraflechas en el agua estábamos nadando y teníamos estos pues como que estaban buceando pero en realidad estaban caminando me llamó la atención este juego porque lo estaba jugando mi amigo tony que le encantan los juegos de supervivencia igual dejo el canal por ahí igual sí igual no spam y bueno aquí me tocó un poco la lotería lutear y estas putas palomas me están todo el rato jodiendo pero lo que me va la atención es que está en un alfa el juego pero está entero bugueadete o sea está entero bugueado pero exagerado mira veis que vienen que vienen corriendo estos tíos y están como corriendo por debajo del agua o sea nosotros podemos nadar pero los demás no y me llamó extraño porque están ahora pongo así como un poco más rápido lo que estamos haciendo yo estoy ahí matando palomas porque están todo rato viniendo y yo estoy todo rato matando y tanto rato viniendo y estoy todo rato matando y tanto rato viniendo y tanto toma bueno ya me entendéis entonces me da aquí por entretenerme porque era mi primera vez que jugaba mi primer día y me llamó la atención porque no tenía muy buena idea a ver había visto algún vídeo y tal pero no sabía muy bien cómo jugar y está todo lleno pasándome bugs todo rato pasándome mierdas y al final me dio por grabar algo porque no estaba grabando ni nada o sea quise probarle porque a mi primera vez y me llamó la atención la exagerada mira qué pila de palomas y mierdas que montaña que lástima que no se pueda comer porque me estaba muriendo también un poco de hambre que lástima que no se pueda comer espero que en un futuro lo solucione pero los bugs no son normales mira están pasando ahí por debajo las antorchas los tíos porque yo estaba construyendo mi casita tan tranquilamente y los otros pesados pues me estaban jodiendo vivo porque yo no le estaba haciendo nada entonces digo a que os follen hombre y creo que aquí estoy construyendo ya me voy a vengar ya me está ya me tenía hasta los cojones y me puse a crear cócteles monotón porque así soy yo y digo pues pues os quemo vivos mira ahí se me mezcla el hacha con el cóctel monotón súper bugeadete está está súper bugeado entonces digo voy a probar algo porque no lo había probado digo si ellos pueden andar por debajo del agua qué pasa si les lanzo un cóctel ahí pasa la tortuga qué pasa si les lanzo un cóctel el monotón entonces ahí les empieza a quemar empiezan a arder debajo del agua ni esto es ni propio de pop esponja entonces les empieza a lanzar cócteles monotón empiezo a lactarle cócteles monotón y ya pues cuando pensé que me había librado de ellos alguno por ahí andaba todavía me dirijo ya la orilla porque ya había construido dos casas porque primero la que construía al lado de una playa que es la que estoy más o menos ahora casi al lado y vi a los tíos estos entonces me alejé ahora pongo para que nos trae la natación que es bastante larga y construí otra un poquito más cerca la playa mira qué vistas yo creo que es lo mejor de toda la partida mira qué vistas dios qué vistazas y entonces pues construy otra y ya me tenía hasta los cojones a éste cambié el arma cogí el h se me cae el cóctel monotón en fin cosas del juego no es una pre alfa y se nota y ya estaba construyendo mi casa estaba aquí tranquilamente volviendo otra vez cuando pensé que ya todo se había tranquilizado que todo se había puesto normal hay otra vez poniendo las horgueras todos los palitos a animando el fuego y de pronto veo que vienen los putos tiraflechas es otra vez a lo lejos entonces cojo y digo esta esta es la mía esta la mía ya estoy hasta los cojones me pongo ahí lo pongo un poco en cámara rápida coge los cócteles monotón y me dirijo a matarles porque ya me tenían hasta los cojones lo que es toda la partida teniendo miedo encontrármeles huyendo las primeras veces me vieron algunas veces han pasado me han visto y se han ido no porque empezaba a poner fuego a la mi casita y entonces huían pero esta vez venían a por mí porque yo estaba tranquilamente como podéis haber visto y vienen a buscarme y hasta los cojones y no paraban de venir habéis visto la primera oleada que quemé está la segunda oleada que viene ya bueno es la segunda oleada que me enfrentó ellos porque venir han venido más entonces me pongo a quemar les me empieza a matar les que se queman bastante bien la verdad el fuego se esparce bien y este tío se pone ahí le empiezan a dar ataques se pone a bailar a lo más que ya son en fin entonces vienen más oleadas de ellos y todavía no habían venido poco bien y en otra tercera oleada ya me está quedando sin munición me estaba quedando ya sin ganas de nada porque me estaba quedando sin vida sin hambre hasta hasta hay mujeres ahí desnudas que son orcos por dios entonces yo sigo lanzando el escote monotón ahí parece ser que se me habían acabado creo que si abro el inventario que me pongo no sé si algo de comida un poco de medicamentos a ver ahí está cojo medicamentos me elijo el hacha y voy a ver qué ha pasado a ver si queda alguno a ver si no queda entonces para colmo ya de haber visto todos estos bugs haber de haberme matado haber metido en una cueva haberme escapado que pasé bastante miedo en la cueva por cierto que esto no lo grabé pero me metieron en la cueva por saltar a un metro me salté de un metro me morí y empecé en una cueva bueno cosas extrañas del juego entonces digo que me cago en tus putos muertos y coge le meto un hachazo salgo disparado y muero así de golpe y porrazo salgo disparado por meterle un hachazo pues bueno esto ha sido mi primera experiencia ha sido bastante extraña tres días de supervivencia espero que os haya gustado poned en los comentarios qué opináis y nada nos vemos hasta la próxima chao y